A los artistas y cantantes que se meten en la política no les creo nada y no creo en nadie, afirmó Paquita la del barrio, quien no citó nombres ni habló de alguno en particular. La cantante fue cuestionada sobre este tema que se da en medio del proceso electoral en México y solo optó por decir que en tema de política, así como los de religión, prefiere no hablar mucho. El pasado 2 de abril, Paquita cumplió 71 años de edad y 48 de carrera artística. Para Noticiel.mx, Luis Enrique Sánchez.